por eso no les parece más bien y no les vengo trayendo un increíble truco por micrón y yo les vengo también sobre turco chicos el cual pues nos ayudará a salirnos a los límites del nether así como escuchan la verdad es súper genial por el parecido así vamos a venirnos al espacio del nether para los que no sepan pues en minecraft pues existe lo que hicieron un límite de todas las cosas incluso en el mundo pues ya saben si escargas justamente hacia abajo se encuentra un tipo de roca la cual es la como se llama la roca se llama esta bloca la roca madre la cual pues nos ayuda a lo que diciendo pues que el mundo pues no te que esté protegido por esa roca y a la hora de que te explotes y todo eso no te vayas al infinito y más allá y bueno chicos esta roca pues también existe en el nether mucha gente también ha explorado ha llegado al límite pero se puede lograr en survival chicos ya saben que esa roca no se puede romper y la podemos romper se puede así que sea la podemos traspasar de un con un truco en este caso les vengo trayendo ese truco chicos y bueno si quieren que traiga más trucos al canal pues ya saben apoyar el vídeo con su like y compartir el vídeo con sus amigos chicos y bueno chicos el día de hoy estamos aquí en este increíble truco para esto pues vamos a ocupar bastantes cositas vamos a ocupar pues el portal al nether el nether en el cual ocupas obsidiana ya saben y un encendedor para que lo puedan encender y bueno chicos después vamos a ocupar un comparador y un pico si es el caso que estás en supervivencia pero como les digo o sea si estás en creativo pues no te sirven este truco pues ya saben que es creativo se puede romper cualquier tipo de bloque este bloque no es imposible destruirlo en survival o sea la verdad está bastante genial y bueno chicos vamos a entrar al nether vamos a entrar a esta increíble dimensión que como les digo fue añadida anteriores versiones y bueno chicos lo que tenemos que hacer para subirnos arriba de todo ya saben que arriba de todo pues hay como una tipo está bastante extraño chicos pero los que no hayan viajado pues es una zona bastante genial y bueno chicos lo que tenemos que hacer es como un pequeño pasillito vamos a hacerlo así y bueno ya quedamos el pasillo lo que tenemos que hacer es poner un comparador justamente abajo de nosotros y ya que nos pongamos chicos nos vamos a como alzar a subir a este bloque y consigo sea lo que tienen que hacer es muy sencillo o sea para los que no sepan a los que no hayan visto como lo hice solamente lo que tienen que hacer es ponerse en el último bloque del pasillo conocido lo tienen que ser y lo que tienen que hacer es brincar y al mismo tiempo poner uno de esos así que nada ponganlo ya que lo pongan chicos lo que tienen que hacer es si lo estás haciendo en creativo por primera vez pues si estás volando deja de volar y pues nada ya que estén aquí lo que tienen que hacer es salirse del mundo y después volver a entrar y pues vamos a ver qué pasa maldita ya se creció que me dice que como porque se quedó como se quedó como como guiado algo así y bueno chicos como pueden ver estamos aquí en el límite del líder y pues la verdad estamos de padre aquí como pueden ver no puedo construir en mi casita equipo no se puede pero estamos de tipo ya que ustedes pueden lo que siendo si están en creativo pues obviamente esto lo pueden lograr destruyendo los bloques pero si están en supervivencia se los pueden ser a sus amigos y pues muchos de sus amigos seguramente no han de saber que existe este pequeño book que la verdad está súper genial chicos y lo pueden aparecer aprovechar para bastantes cosas como por ejemplo si los intentan matar en el nether ustedes solamente se dan un comparador que lo ponen así rápidamente se suben arriba de él como les digo o sea tienen que brincar poner poner el comparador abajo de ti y después te sales del mundo te vuelves a meter y aparece arriba del nether lo cual es una escapatoria bastante buena al igual que también les puede funcionar si es el caso que están muriendo y todo eso lo que pueden hacer es hacer ese pequeño truco chicos ese pequeño glitch que ya saben que pues se pueden hacer bastantes cosas chicos con este pequeño glitch de salirte del mundo y les estaré enseñando en futuros vídeos de muchas muchos trucos que se pueden hacer así que bueno chicos espero que les haya gustado espero que les haya encantado chicos ya saben que si quieren que traiga más trucos al canal pues apoyen el vídeo con su like chicos y compartan el vídeo con su amigos chicos y pues nada yo me despido Andrés cuídense mucho adiós